completar atrás. Estamos súper acostumbrados a interactuar con todo lo que es el navegador todo el tiempo. Nosotros entramos a una web y tenemos botones y esos botones tienen eventos clics asociados y también tenemos botones de envíos, por ejemplo cuando queremos registrarnos o queremos loguearnos y eso se traduce en un evento submit y capaz queremos detectar un evento doble clic, es decir, hacer un botón y generar dos clics para crear una acción o mismo cuando escribimos en Google, que nosotros empezamos a escribir y se empiezan a autocompletar con la sugerencia de cosas que ya buscaron. O mismo cuando estamos completando un formulario y salimos a otro input, eso también es un evento, ¿no? Pararnos arriba de un input es un evento, evento focus. Salir de un input es un evento, es un evento blur. Pasar por arriba de algún elemento es el evento hover, o sea, más allá de ser una pseudo clase en CSS, es un evento dentro de lo que es Javascript. Hay miles de eventos, ¿no? Tenemos OKPress, podemos detectar cuando una persona levanta la tecla, o sea, cuando suelta una tecla, cuando una persona la aprieta. Todas estas cosas, o sea, como saben, Javascript nació para aumentar la interacción dentro de lo que es la web, ¿no? Toda pseudo clase es un evento. No. No. Por ejemplo, active no es una pseudo clase, es una característica. Sí. No. No, no, no. Todo no. Tendría que ponerme a pensar, ¿no? Pero ahí ya encontré la que no. Entonces, lo que estamos haciendo constantemente es interactuar con la aplicación, ¿no? Interactuar con el navegador. Pero, ¿por qué pasa esto? Voy a borrar todo esto. Y les suena, ¿cómo andas, Luis? ¿Les suena el término DOM? Famoso término DOM, Javascript DOM, siempre DOM. React maneja el DOM. Angular maneja el DOM. ¿Qué es el DOM? ¿De dónde sale esto? O sea, todos van a decir Document Object Model. Sí, sí, sí. Pero más allá de ser este acrónimo, ¿qué significa este DOM? ¿Qué es el Document Object Model? O sea, ¿alguna vez se pusieron a entrar a una página? Fueron al inspector de elementos. Y ven que está todo súper organizado. Es un árbol. Bien, me gusta la palabra árbol. ¿No? Son los que venden dólares, incorrientes. No. ¿Vieron que está todo organizado dentro de lo que es el inspector de elementos? Bueno, fíjense que el elemento principal, el elemento raíz, ¿no? Es el HTML. Y todo dentro del HTML forma como una especie de jerarquía, ¿no? Fíjense que si yo me paro acá, tengo todo el elemento, todo el documento seleccionado, y a medida que me voy metiendo dentro de este árbol, de esta cascada de elementos con jerarquías, que el HTML es el padre, que el body también es el hijo, y así sucesivamente, me voy dando cuenta que cada elemento corresponde a una jerarquía. Entonces, el DOM no es otra cosa que una representación de lo que es el mapa de HTML. Es una organización de datos. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero no es otra cosa que una representación de todo el documento HTML. ¿Por qué es importante el DOM? Justamente porque está organizado, como dicen ustedes, ¿no? Como dice Víctor. Entonces, a través de una interfaz, a través de diferentes métodos, de diferentes clases, que ahora vamos a ver, de diferentes objetos, en definitiva, nosotros podemos acceder al lugar más recóndito del HTML, y ahí podemos hacer lo que sea. Disparar un evento, modificar texto en tiempo real. Podemos hacer cualquier cosa, manejando este DOM. Pero, como dice Víctor, entonces, ¿por qué es tan importante entender los conceptos del DOM? Porque es un mapa del árbol, del contenido HTML organizado. ¿Cuál es el padre, digamos, de todo este DOM? Bueno, ¿vieron que, por ejemplo, nosotros dentro de JavaScript poníamos document.write? ¿Se acuerdan de este document.write? Que yo le dije, sí, chicos, write es una función. ¿Cuándo, claro? Write es una función. Les mentí un poco, les mentí, porque está bien, está bien que hayas mentido. Pero la palabra importante acá es document. Este document es la raíz de todo. O sea, a partir de document podemos acceder a cualquier punto del DOM, a cualquier punto de este mapa que nos da el navegador, este mapa que nos da la página web. ¿Qué pasa? Podemos meternos dentro de un input, si se quiere, y obtener el valor. ¿Por qué? Porque quiero validar si es un nombre. Me quiero meter a ver en qué momento o en qué posición está el scroll para detectar si muestro el navbar o si lo oculto. O sea, accediendo a este document, yo puedo hacer lo que sea con toda la interactividad o con toda la interacción que tiene que tener un usuario en la página. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. A ver, yo para empezar un poquito, me voy a hacer un index.html. Hoy vamos a dejar de usar el prompt. Así que hoy es un día feliz. Y también, yo sé que lo esperaron mucho, y voy a hacer un index.js también acá. Y también, ya que estamos acá apaveando, me voy a hacer un registro.html. A ver si empezamos a usar formularios encima. Registro.html. Tengo estos tres elementos. Chicos, bloque 3. Ante cualquier duda me frenan. ¿Está bien? O sea, no se queden con dudas. Levanten la mano, o hablen, es más fácil. O pregunten en el chat. A ver. Chil, JS, ¿qué crees? ¿Dónde está? A ver, ahí vas. Y index.js. Ah, lo tengo. Miren, ni me lo abrió. Vamos a guardar esto. Index.js. Reemplazar. Y ahora si me lo toma. Sí, lo quiero reemplazar. Ahí está. Bien. Vamos a empezar por el tema del index. Nosotros, como decía, estamos acostumbrados a tocar eventos. A que cada acción que nosotros hagamos, sea un evento. Dentro de lo que es Havascript. Botones, inputs, lo que quieran. Hover, etc. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a empezar haciendo un botón. Un botón type button. ¿Se acuerdan que yo inicialmente les dije, chicos, estos son los botones más inútiles de todos, porque no envían la información al servidor, pero a la hora de generar eventos, son uno de los más útiles. Porque justamente evitan el comportamiento por defecto que tiene un botón, que es enviar la información. Está rebelde, está rebelde. Entonces, a este tipo de botones, yo le puedo asociar eventos, tranquilamente. ¿De qué tipo? A ver, por ejemplo, yo dentro de un botón me interesa detectar el evento click. Uf, flash angular. Click. ¿Qué pasa? Los eventos se ejecutan en determinado momento dentro de lo que es la visita a la página. Detecto cuando lo estoy ejecutando y disparan una función. Que, por ejemplo, podemos hacer una función que sea contact. Las funciones, fíjense que en este caso, se llaman igual que lo que le estamos llamando dentro del Havascript. ¿Qué característica vemos un poco distinta? Bueno, que no hay que meterlo, no hay que embeberlo dentro de lo que es la etiqueta script. Como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque ya click, esto que estamos poniendo acá, es propio de Havascript. Es un evento. Entonces, no es necesario hacer esto que a veces plasean, ¿no? Script, script. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya el evento click es propio de Havascript. Entonces, todo lo que dispare ese evento click, lo va a tomar como función nativa, o una función creada por nosotros, de lo que es Havascript. ¿Se entiende ese concepto? Clarísimo. O sea que va a llamar directamente, si lanzamos el JS, lo va a llamar directamente a la función haciendo click. Tal cual. Si nosotros hacemos esto, scriptSourceIndex.js, como dice acá el compañero, si yo ejecuto este botón, va a empezar a buscar la función contar. ¿En dónde? Y qué sé yo, ¿dónde la encuentre? O sea, si la tengo definida acá, script, y acá tengo un const contar, una arrow bien bonita, la va a tomar de acá. Mientras que esté definida arriba, si es que está definida como una arrow function, está bien. Ahora, lo más prolijo, como bien decía, acá el compañero, es enlazarlo dentro de una etiqueta script, dentro de un archivo JS. Es lo que veníamos viendo, casi como dos clases, ¿no? Y como pregunta Víctor, ¿click es una palabra reservada? Sí, es una palabra reservada, y no solo eso, no es como var, que es una palabra reservada, es un evento. ¿Sí? O sea, son eventos. Doble click, también es un evento. En blur, es un evento. Focus, es un evento. On change, es un evento. On keypress, es un evento. Y así. En general, los eventos dentro de Javascript nativo, de vanilla Javascript, arrancan con on. Dentro de Angular, por ejemplo, esto es el evento. Click. Dentro de React, tienen esta anotación. On click, on camel case. ¿Sí? Dentro de Javascript puro, se interpreta de esta forma. Todo minúscula. Todo minúscula. Bueno. De click. De un click. Bueno, entonces, yo podría hacer esto acá, ¿no? O sea, podría tener mi función contar. ¿Qué puse contar? Sí, puse contar. Y básicamente, podría tener una variable global que sea let contador, inicializado en cero, para que no haya problemas. ¿Sí? Y dentro de contar, podría ser que cada vez que se dispare el evento, contador, incrementen uno con este sugar syntax que nos gusta tanto. ¿No? O bien, más tradicional, contador más uno. Da igual, ¿no? Creo que es más lindo este. Contador más uno. Pero fíjense lo siguiente. Ahora estamos enlazando una hoja externa, que cuántas hojas de Javascript puedo tener, las que quiera. O sea, puedo tener un index.js, un mobile.js, un mouse.js. ¿Sí? Puedo tener la cantidad de archivos Javascript que quiera. Ya se los mostré en un proyecto. O sea, la idea es crecer con la cantidad de archivos Javascript. ¿Para qué? Para dividir responsabilidades. ¿Sí? Acá como estamos probando, no nos interesa tanto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo levante esto? Bueno, o sea, la variable contador, que el espacio y memora que tiene, se va a aumentar en uno, pero a mí lo que me interesa es esto. ¿Sí? Me interesa mostrar un alert con esta data. Entonces, a ver si lo puedo ejecutar. Zoom, 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 zoom. La noche. A ver, controlé. No tengo ni el botón. Claro, porque si no le pongo contador, contar, no aparece nada. Ya vivimos esta experiencia. De hecho, es algo habitual en mí. No olvidaré de rellenar un botón. Contar. Nuestro primer evento en Javascript. O sea, a partir de acá, el mundo es infinito. O sea, podemos hacer un montón de cosas. O sea, entendiendo el concepto de que nosotros podemos enlazar eventos y podemos definir cuándo se disparan las funciones, en qué momento particular se dispara una función, ya está. ¿Sí? Después, obviamente, podemos complejizar las cosas. Podemos agregar listeners. Podemos hacer esto de setTimeout, setTimeInterval. Hacer validaciones. Podemos hacer un montón de cosas. ¿Sí? Pero la parte importante es esta. La de los eventos. Algo que me pareció copado. Si seguís tocando contar, claro. Esto se va incrementando. O sea, de hecho, un error muy común. Fíjate que esto, a mí me da fiega cerrar los alerts, ¿no? Pero un error muy común es este. O sea, ¿qué pasa si nosotros definimos la variable contador dentro de esta función? Y bueno, esto va a pasar a uno. O sea, si lo reseteamos. Y después va a volver a cero, ¿no? O sea, cada vez que se ejecuta la función, esta variable se resetea. ¿Entienden? Entonces, está bien pensar que esta variable sea global, en ese caso. O sea, que no se reseteca dentro de la función. A ver, y si queremos molestar un poquito. Es decir, si quiero, dentro de este index, quiero tener un botón también. A ver, voy a tener un sumar. Y acá voy a poner un más. Bucles. ¿Ya quieren con bucles? Más. ¿Qué quieren hacer con un bucle? A ver. Díganme. Pasemos. Voy a hacer un restart. Un restart. Y ya basta de bucles. Ya basta de bucles innecesarios. A ver. Voy a hacer un sumar acá. Y un restart. ¿Qué va a ser esto? Bueno, yo tranquilamente lo podría definir como una función sin return, ¿no? O sea, podría poner alert contador menos menos. Ya fue. O sea, doy el return por implícito acá. Y lo mismo podría hacer acá. O sea, sacar todo esto. Tucutucu. Alert. Contador más más. Ya se va a complicar. Ya se va a complicar. Vamos. Vamos easy, güey. O sea, esto lo podría hacer sin ningún problema. ¿No? O sea, el return está implícito. Simplemente me vuelve un alert. La variable es global. Todo marcha bien para los developers, ¿no? O sea, está sumando acá. Sí, empezó en cero. Capaz estaría bueno que empiece en uno. Tres. ¿Por qué está pasando esto? A ver si me ayudan. A ver, miren el comportamiento. Es algo común. Apreto el más. Puedo darle a su una web. No me permite más. Creo que está en 500. Trescientos. ¿Por qué pasa esto? Apreto el botón más. Pumba. Cero. Yo digo, no ando un carajo. Apreto el botón más. En uno. Claro. O sea, lo primero que me ejecuta es el alert. ¿No? O sea, este es el problema que estamos teniendo. Por eso lo había hecho en dos partes. Fíjense lo siguiente. O sea, si yo lo divido dentro de este tipo de funciones, y primero aumento el contador, contador más más, y después lo muestro, ahora sí el comportamiento es distinto. O sea, vengo acá, ahora sí arranca en uno. Entonces, para este tipo de problemas, es un caso muy común, ¿no? Primero, aumentar la variable, y después recién ahí la mostramos en pantalla. Es algo que se van a dar cuenta igual en el caso que les pase, ¿no? O ese más igual contador, ¿no? Acá el compañero. Contador más más. No. Esto. Más. Ahí. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, yo para... Me parece medio el pedo tener dos funciones para estas cosas. Total, yo puedo englobar esto dentro del mismo botón, ¿no? O sea, puedo tener dos botones distintos, pero que disparen la misma función. O sea, yo podría resumir eso en operación. Y operación. Miren lo que voy a hacer. Así no comento todo y es todo un desmadre. Voy a hacer esto, y lo voy a englobar acá, ¿no? Así lo veo. Ahí va. Ahora, ¿para qué hacer dos funciones si lo único que me cambia en definitiva es el signito de más o de menos? Yo, pensándolo así, lo que podría hacer es una función, operación, y acá pasarle un parámetro. Que sea, por ejemplo, más, o que sea un menos. ¿Se entiende? Voy a borrar estos puntos que no sé qué hacen acá. ¿Qué significa esto? Que estoy llamando a la misma función, pero ¿qué está cambiando? Ah, el comportamiento de la función. ¿Por qué? Porque en una le pasa un parámetro, y en otra le pasa otro parámetro distinto. Entonces, tranquilamente, podría ser una función operación, que reciba un parámetro. Voy a poner op a esto. Y básicamente, si op es igual a suma, que es lo que me llega como parámetro, pero, de hecho, podemos dejar un valor por default acá. ¿Sí? Si op es igual a suma, entonces, vamos a poner contador más más. Si no, lo que vamos a hacer es un contador menos menos. Y una vez que definimos esto, vamos a hacer un alert de contador. O sea, ¿se ve la diferencia? De hecho, sin ir más lejos, yo podría haber hecho esto acá. O sea, como le metí un parámetro por defecto a esa row function, podría llamar operación, y por default te suma. Si quisiera. ¿Eso siempre es una variable global? Sí. O sea, en este caso sí. Porque lo que está pasando justamente es que si yo lo meto dentro de mi función, esa variable se va a resetear por cada llamada. Entonces siempre me va a valer cero, y el siguiente paso es o uno o menos uno. ¿Se entiende, Víctor? O sea, ¿se entiende por qué en este caso la definimos como global? Ahora sí. ¿Alguien no entiende algo? Levanta la mano. Pregunte. Estamos bien. ¿No? Ale, Barbie. Wonderful. Maravilloso. Estupendo. Bueno. Flor, gracias. ¿Qué pasa? Esto se pone un poco más interesante. Esto se pone un poco más interesante porque además de... Esto lo voy a probar. Desde que me dijeron probalo y no anduvo, voy a probar las cosas. Cero, menos uno. Yay. Todo perfecto. Se pone un poco más interesante porque, está bien, podemos aumentar un contador en uno. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un input. Un input de tipo text. El que quiera. ¿Sí? Sencillo. A este input, yo puedo detectar un montón de eventos sobre este input. Por ejemplo, imagínense que yo quiero detectar cuando la persona aprieta una tecla. Bueno, yo puedo poner, como sé que todos los eventos dentro de Javascript arrancan con on. Si en realidad el evento es kpress, la característica que tiene Javascript es agregarle el prefijo on. ¿No? Entonces, on kpress. ¿Qué voy a disparar on kpress? ¿Hace falta poner el etiquete script? No. No hace falta porque ya estoy dentro de un evento nativo de los navegadores. ¿Sí? Le voy a poner acá, me encanta ponerle handler input a estas cosas. Ahora vamos a ver por qué. Handler input. Buenísimo. Antes de seguir un poco, quiero aclarar lo siguiente. O sea, ¿quién había preguntado Barbie, no? Habían hablado de la etiqueta NovoScript. Sí, Marían, pregúntame. Por favor, pasé el archivito de las clases. Sí, lo pasé la anterior clase también, ¿eh? Y tengo un par de libritos que los va a hacer flipar. Así que se los voy a pasar también. Sí. NovoScript. ¿Qué pasa? O sea, esto claramente estamos atados, digamos, al contexto de que la persona tenga los scripts, o tenga Javascript habilitado dentro del browser. Pero, ¿qué pasa si la persona no tiene habilitados estos scripts? No tiene habilitada la ejecución de scripts. Como pasaba con las imágenes, una imagen rota, si en ese caso se ejecuta la etiqueta NovoScript. Y yo acá puedo poner un párrafo que diga, no tenés los scripts habilitados, por favor, revisa tu configuración. Configuración. O sea, esto en caso de que no tenga script habilitado, pum, se ejecuta la etiqueta NovoScript. Acá. Un concepto muy importante, es una suerte de... Claro, es, si no tiene habilitado, o sea, si no tiene habilitada la configuración de scripting, se le ejecuta ese párrafo. Pueden poner lo que quieran, hay una imagen que diga, ups, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, Internet Explorer 8 va a morir. O sea, en cualquier momento. No, casi todo es con hack. A ver, algo muy importante del DOM, es que dentro del DOM pasa todo. ¿Sí? O sea, todo esto que estamos viendo acá, el navegador interpreta todo ese HTML, y lo que hace es, es una locura, ¿no? Nunca lo pensamos así, pero es dibujar píxel por píxel, las cosas que están pasando. O sea, nosotros vemos un botón, porque se interpretó ese código HTML, ¿sí? Y lo que está dibujando el navegador, en este caso Mozilla, son píxeles. ¿Sí? Es una locura. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes, cuando ustedes analizan la parte de rendimiento desde cualquier página, por ejemplo, van a rendimiento, y hacen una prueba cualquiera, van a ver que pasan diferentes cosas acá. A ver si, si lo tenemos. Vamos a detener la grabación. ¿Sí? Esto, recalculate style, son cosas propias del navegador. A ver, hay una de print, probablemente. Content load, no. Acá, recalculate style, aplicar cambio de estilo, no sé por qué está en Spanglish. Pero bueno, hay partes que son de, fuera y exclusivamente de, acá, graph reduction, site collection, son destinadas a dibujar los píxeles. O sea, vean la importancia que tiene Hagrid y todo lo que se puede hacer, ¿no? Esto que estamos viendo es dibujos. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿Qué pasa cuando yo, cuando yo quiero empezar a manejar el tema de los inputs? Fíjense que los eventos se pueden detectar de la forma que quieran. De hecho, yo me voy a venir acá y me voy a hacer una función que sea const handler input, por ejemplo. Y voy a hacer un console log. Hola, gracias por escribir. ¿Cuándo se va a ejecutar esta función? ¿En qué momento? Barbie. Tiré ahí por tirar, ¿no? Mientras escribo SO. Cuando apretás una tecla. Mira, yo voy a empezar a... Apreté la tecla L. Gracias por escribir. Al toque. ¿Qué pasa si yo mantengo la tecla L apretada? Bueno, justamente no me deja, ¿no? Pero si ustedes... Claro, esto se ejecuta cada vez que yo apreto la tecla. Si yo empiezo... Me cuelgo de la... No, justo. Si yo me cuelgo de cualquier letra, tecla, lo que está haciendo es no volver a disparar ese evento. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo porque no puedo mantener apretada la tecla L. No me deja la Mac. No sé. ¿Sí? Pero este evento se va a disparar cada vez que ustedes apreten una tecla. Misma idea. Miren lo siguiente. Si ustedes quieren detectar cuando dejan de apretar una tecla, yo voy a poner, por ejemplo, on key app. ¿Sí? Entonces, cuando yo apreto la tecla, en este caso, no se ejecuta. Se ejecuta cuando lo suelto. ¿Se entiende? Cheat, cheat para eventos. Events, Javascript, Mozilla. ¿Sí? Esta... La referencia de eventos de Europa en Mozilla, clave. O sea, todo lo que puedan encontrar dentro de Europa en Mozilla está muy bueno. ¿Sí? De hecho, les dice para qué navegadores está soportado, para qué navegadores no, y demás. ¿Sí? Ahora, quiero que me hagan una pregunta que quiero que me la hagan. ¿Sí? ¿Qué me interesa agarrar de un input? O sea, ¿qué me interesa aceptar o contener cuando tengo ese evento? El value. Claro. O sea, en general, cuando yo empiezo a escribir sobre un input, a mí me interesa tener el valor que el usuario escribió adentro. ¿Para qué? Para validarlo. En el caso de las contraseñas, para ver si coinciden entre sí. O sea, me interesan ese tipo de cosas. Ahora, dentro de lo que eran los botones y el evento click era sencillo, porque yo definía una variable contador de forma global y ya estaba. ¿Sí? Miren esto. Miren esto porque es un concepto súper importante. Voy a poner acá this. Ahora vamos a ver qué es this. ¿No? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Tengo una función, click handler input. Y esta función lo que está recibiendo ahora es un parámetro. O sea, todos ven eso, ¿no? O sea, this justamente es una palabra reservada que tenemos. Ahora vamos a explicar qué hace. Pero si yo a esta función le estoy pasando un parámetro, del otro lado, ¿qué tengo que hacer? Recibirlo. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron algún código JavaScript así orientado a eventos, que del otro lado, o sea, de una función le ponían e. El famoso e, ¿no? ¿Alguien vio esto alguna vez? Claro, e es la notación corta de la palabra event. ¿No? Viene de acá el famoso e. Yo le voy a poner e porque es más corto. Entonces, no, bueno, depende en qué contexto lo hagas. En un catch sí es de error. En este caso es de event, ¿no? O sea, los programadores siempre la zafan por alguna parte. Entonces, voy a hacer un console.log de e. A ver qué pasa. Pensé que era de this. A ver, sí. Acá estás mandando this, pero acá le podés poner el nombre que quieras. Miren, voy a poner this. Es lo mismo. Lo importante es que estás recibiendo un evento. Estás recibiendo un parámetro dentro de esta función. ¿Sí? Entonces, si me vengo acá, me voy a cambiar este evento. Voy a poner onKeyUp. Voy a poner onInput. Voy a poner onKeyPress para que vean la diferencia. OnKeyPress. Y dentro de este handlerInput voy a escribir la e. Ajá. Bueno, ¿y para qué estás haciendo eso, Fran? Bueno, voy a poner franco. Fíjense que se disparó n veces esto. O sea, la cantidad de veces que tiene mi nombre. Que tiene mis letras. No. ¿Y lo que me está llegando acá? No sé si lo ven. ¿Qué está llegando? Hablen, ¿eh? Tranqui. A ver si no me siento solo. Un Input. ¿Y por qué? ¿Eso es legal? ¿Qué onda? ¿Cómo está llegando un Input? Si dijimos que a las funciones le pueden llegar strings, arrays, booleanos, objetos. Bueno. O sea, recuerden que las funciones pueden recibir objetos. ¿Sí? Y en este caso, acá estamos viendo fielmente que el Document Object Model es eso en definitiva. Es una representación de objetos con la que se conforma todo el árbol del HTML. Acá estoy viendo, esto es un objeto. Es parte del Document Object Model. O sea, mi función, ahora a través de esa e que le estoy poniendo, está recibiendo un objeto. Hasta acá cierra. O sea, nos está recibiendo un Input. Con muchas cosas. Con muchas cosas. Fíjense que desde la carpeta o el archivo donde se ejecutó el evento hasta No va a aparecer, pero bueno, ya me va a aparecer. Hasta el value, hasta ese franco. Ahora, ¿Por qué recibo esto? Si yo le mandé un Diz. Bueno, el Diz hace referencia a, o sea, justamente lo que hace es pasar como referencia, ¿Sí? A la función, el elemento que dispara esa función. ¿Se entiende? El Diz hace referencia a yo mismo. Me paso a mí mismo. Por eso me está llegando justo este Input. Porque usé este Diz. Si yo esto lo saco, y ejecuto esta función, fíjense que dice Undefined. ¿Qué necesito? Cuando yo quiero agarrar valores, en este contexto, lo que hago es pasar la referencia del elemento que se está disparando. Alguien va a hablar. Eric. No, no, se me fue, se me fue. Una pregunta, ¿Tiene que ver que usás el Diz? No, pará, me fui. ¿Te pasas lo mismo por la cantidad de letras del string? No entendí. Una pregunta, ahora me lo preguntas de nuevo, Víctor. Una pregunta, ¿Tiene que ver que usás el Diz en un Arrow? No, para nada. O sea, tiene algo que ver con lo que es el contexto, el Diz, ¿Sí? Pero en este caso no está afectando. O sea, viene más que nada para la parte de clases. Se ponía Event, acá. ¿Qué? Como palabra reservada. Bueno, acá estoy pasando el evento directamente. Fíjate que es distinto, ¿No? O sea, una cosa es pasar el evento, ¿Sí? Y otra cosa es pasar el input. Fíjense lo siguiente, ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a verlo. Fíjense, en un contexto paso este Event, como dice el compañero, ¿No? Entonces, ejecuto esto, voy a poner cualquier cosa. Se sigue ejecutando, fíjense que el evento que lo dispare es Kpress, ¿Sí? Y lo que está pasando acá es esto. O sea, me llega un Kpress, un objeto Kpress, con todo lo que es toda esta información. Dentro de este elemento, o sea, dentro de este evento que nos está llegando, tenemos Target. ¿Sí? Y dentro de ese Target, tenemos exactamente lo mismo que estábamos recibiendo antes. Estábamos recibiendo exactamente lo mismo que con el Diz. ¿Se entiende? Es como un paso más. No esto de pasar el evento. Vos tenés dos opciones. O pasar el evento, como estamos haciendo ahora, pasar el Event, o pasar Diz. ¿Cuál es la diferencia? Vámoslo, mírenlo así. A ver, voy a poner un Handler Input Diz, y acá un Handler Input Event. Para que lo vean. Y acá voy a pasar Diz, y acá voy a pasar Event. Así vemos las diferencias. Handler Input Diz. ¿Qué va a recibir como parámetro? Vamos a ponerle TH. Y hace un Console Log. DTH. Y Handler Input Event va a recibir el Event y lo va a imprimir también. ¿Sí? Así lo vemos. F5 por acá. F. Handler Input is not defined. Muy bueno. Si no actualizo, es imposible. Voy a poner, el primero es el Handler Input Diz. F. Sí, es una palabra reservada también. Event. Sí, 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 sí. O sea, fíjense que en el primer caso, ¿qué estamos recibiendo? El elemento entero. El Input. ¿Sí? Diz. En el segundo caso, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo un KeyPress, ¿sí? Que adentro, fíjense, ¿esto le suena a esta estructura? O sea, es un objeto. ¿No? ¿Qué tiene un objeto adentro? Atributos. Un atributo que tiene adentro, ¿qué es? El Target. Target. Fíjense que este Target es exactamente lo que nos devuelve el Diz cuando se lo pasamos como parámetro. ¿Se entiende? O sea, se ve, hay dos formas. Sí, de hecho, pueden definir dentro de un JSON, por ejemplo, pueden definir algo así. Const OVJ y acá poner saludar, dos puntos, function y acá un console.log. Ahí. O sea, fíjense que pueden guardar funciones dentro de un objeto, ¿no? OVJ. Saludar. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. O sea, estamos recibiendo dos cosas. El evento y el Diz. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, es lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es un pasito más. Miren, si yo quiero agarrar el value de esto, ¿cómo hago? const value es igual a th.value. O sea, dentro, si yo le paso como referencia el Diz, acceder al value del input es acceder al evento, ponerle E, elemento, al Diz.value. Si yo lo quiero agarrar pasándole el evento como referencia, por ejemplo, const value, E.target.value. ¿Se ve la diferencia? En las dos formas vamos a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Una es pasándole la referencia del mismo elemento y otra es pasándole la referencia del evento que se disparó. Fíjense que si lo ejecutan y lo muestran, van a tener... Esto es rarísimo. Ahora lo voy a mostrar. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? La gran pregunta que me van a hacer es ¿Por qué dice Frank? ¿No? Pero bueno, fíjense que desde que descubrimos el mundo de los eventos no necesitamos a los prompt. No necesitamos... De hecho, no vamos a necesitar más la consola para escribir cosas cotidianas, ¿no? Como poner un input acá y mostrarlo dentro del DOM. ¿Sí? ¿Qué está en inglés? ¿El handler input? Esa es la única pregunta. La pregunta no es ¿Por qué me disparó una letra menos? Me vuelvo loco. A ver, miren lo siguiente. ¿Qué pasa si yo en vez de definirlo de esta forma, ¿Sí? Defino onKeyPress, voy a poner otro evento distinto. OnInput. OnInput. Bueno, voy a poner el de handler input, lo voy a dejar onInput, y el handler input event lo voy a dejar onKeyPress. Sí, ingresé las dos letras, ¿Eh? Ingresé todo. Miren, en este voy a poner Franco. ¡Ja! Ahora anda. Y en el otro, que lo tenía definido con OnKeyPress, voy a poner Frank. Y acá me explota la matrix. O sea, ¿por qué un evento me lo toma entero y otro evento no me toma la última letra? Bueno, no me quiero meter en esto, pero básicamente, como concepto, este evento que se está disparando es asincrónico. O sea, se ejecuta milisegundos después, milisegundos, sí, se me ejecuta desfasado en función de lo que yo escribo. Entonces, dentro de lo que es la memoria, está la palabra Franco. Solamente que el Console.Log es una foto. Entonces, la foto se tomó antes de que se llene la memoria. Esto es lo que hicimos, después lo vamos a ver con funciones asincrónicas. En cambio, este primero, onInput, es sincrónico. Es decir, primero se llenó toda la variable y después se ejecutó el Console.Log. O sea, tengan mucho cuidado con estas cosas. Yo siempre les recomiendo que hagan Console.Log de todo, para ver cómo se comporta. Pero ténganlo en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es JavaScript, tenemos formas sincrónicas y formas asincrónicas de resolver las cosas. ¿Sí? ¿Saben? ¿Entienden el concepto de asincronismo o se los explico? Es una especie de multi-threading, solamente que Hagrid no es multi-threading. O sea, actúa como sí. Concepto de asincronismo explicado muy fácil, muy fácil. Imagínense que van, ahí sí no lo tengo el de las fotocopias. Ahora lo vas a explicar, Andrés. También tienen un DEN. Sí. Sí, un DEN, un Async Away. Sí. Concepto de asincronismo muy sencillo. Imagínense que van a un restaurante, ¿no? Y van a pedir comida. Siempre el chão pensando en comida, ¿no? Van a pedir comida. Viene el mozo. Toma la orden, qué sé yo. ¿Y qué hace el mozo después? O sea, va, lleva la orden al mostrador y sigue, ¿no? Sigue tomando pedidos. O sea, hace muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Cuando le dicen, che, ya está la comida de las seis, ¿qué hace? Para todo lo que está haciendo, va a buscar el pedido y se lo lleva a la mesa. ¿No? Eso es asincrónico. Es decir, mientras una tarea se esté ejecutando, es decir, la comida que se está haciendo, la persona resuelve más problemas. Así se comporta Javascript, por default. ¿Qué pasa? Imagínense el caso sincrónico. ¿No? Este ejemplo es clave. Este ejemplo es clave. Imagínense el caso sincrónico. O sea, va el mozo a la mesa, les toma el pedido, va a la barra, y hasta que no sale el pedido el chabón no se mueve de ahí. O sea, se queda ahí, sale y lo reparte. Eso es sincrónico. Asincrónico es justamente que vaya haciendo varias cosas al mismo tiempo. El sincrónico es que no entre a la comida hasta que no está. Tal cual. Ver las clases, grabaste el asincrónico. Bueno, ese concepto justamente es lo que está haciendo Javascript en muchos aspectos. Hay veces que nos conviene que Javascript sea sincrónico, justamente es lo que nos da la velocidad. Imagínense que cargan una página. Imagínense que tienen una imagen pesada al principio. Imagínense que Javascript ahora dice, che, no, no, no. Yo hasta que no cargué la imagen, no sigo. No, Javascript realmente no hace eso. La web nace pensándose en otra cosa. Es, voy cargando todo lo que puedo. Y lo que está, está, y lo que no lo sigo cargando por atrás. Imagínense que entra a una página y les carga. Ven acá la imagen. No les carga nada más hasta que no esté la imagen o el video. Suicidio. ¿Sí? Javascript se comporta como asincrónico, pero hay veces que necesitamos que sea sincrónico en algunas cosas. Como dice Marian, a veces necesitamos que sea sincrónico al consultar una base de datos. ¿No? Imagínense que ustedes se registran en un sitio y vieron que les llega el mail de confirmación. Ahí al toque. Entonces, cuando ustedes se registran, ¿qué pasa? Se inserta información en la base de datos y después se dispara un mail. Esas funciones, al igual que hacer la comida en una barra, en una cocina, demoran. Insertar en la base de datos demora sus ciertos milisegundos. Enviar un mail demora sus ciertos milisegundos. Ahora, ¿yo puedo enviar un mail a un usuario que no está registrado todavía? ¿Tiene sentido eso? ¿Le puedo enviar el mail de confirmación si todavía no lo inserté en la base? No. Entonces, ahí necesito que Haglip sea sincrónico. Necesito, che, primero insertarlo en la base y hasta que no resuelvas esa tarea, no le mandes el mail. Entonces, hay diferentes comportamientos que tenemos que tener, ¿no? Bueno, esas son las famosas promises que se pueden resolver con then, con catch, con async, con away. ¿Sí? Pero ese concepto es importantísimo. Y lo que está pasando acá es eso. O sea, primero se está ejecutando el console log y después se está llenando la variable. Por eso veo Frank y no Frank. Este de acá es sincrónico. Primero se llena la variable y después veo el console log. ¿Se entiende el concepto? Yo sé que es medio confuso, es medio blow mind, pero ¿se entiende inicialmente? Después vamos a ver lo de las promesas y demás, ¿no? Pero me interesa que se entienda esto en un principio. ¿Queda claro? O sea, quédense con lo del mozo si quieren, me da igual. ¿No? Pero ese es el concepto que quiero que manejen. El restaurante es más claro. ¿Cómo es el de la fotocopiadora? Es parecido. Un profesor le pide a uno de los alumnos que vayan a sacar fotocopias, la forma sincrónica sería que mientras va a sacar fotocopias él sigue con la clase. Y la forma sincrónica sería que para toda la clase hasta que vuelve de sacarlo la fotocopia le entrega la fotocopia al profesor. Todos queremos el profes sincrónico, ¿no? Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Lo importante es el concepto. ¿Y qué está pasando acá? Primero se llena, o sea, primero se ejecuta el console log y después se termina de llenar la variable y acá lo que está pasando es primero se llena la variable y después se ejecuta el console log. O sea, ¿se entiende el concepto, chicos? ¿Cómo sabemos cuando un evento es sincrónico o asincrónico de memoria? Buena pregunta. Yo me di cuenta recién. Pero podrían ir a la documentación. O sea, on input javascript. Y acá tendría que entrar o a W3 o a Develo o Permosila. ¿Sí? O sea, siempre en la documentación. Todo. O sea, todo lo que quieran aprender también está buenísimo dentro de lo que es la documentación. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver el tema de cancelación de eventos, que es el event bubbling, que probablemente lo escucharon en una parte. Así que podemos ir viendo todo este tema. ¿Sí? Pero siempre documentación para todo. O sea, la gente de programa ve documentaciones o videos de YouTube. ¿No? Pero quiero crear documentaciones. En fin. Una vez que tenemos estos conceptos, lo que les quiero proponer, pequeños, es empezar a hacer una calculadora. ¿Vieron que siempre te mandan a hacer una calculadora? Cuando programás, tenés que hacer una calculadora. Siempre. Así que no me quiero quedar atrás, quiero salir del prompt y quiero empezar a hacer nuestra calculadora. A ver, InputTypeNumber. O sea, vamos a ponerle number. Empecemos por ahí. Number. ¿Sí? Vamos a parciar entero igual. ¿Le ponemos bootstrap a esta calculadora? A ver, ¿Qué opinan? Le ponemos, ¿no? Sí. Algo con estilos. Al fin. Maldito. Bueno. InputTypeNumber. Voy a poner un h1 con una class lead que sea the best calc. Y un simbolito de estos, que nada tiene que ver con una mejor calculadora. Pero no importa. Lo importante es que esté el simbolito. Muy prima. Entonces, voy a poner esto, lo voy a envolver dentro de la estructura de bootstrap, que ya sabemos. O sea, vamos a poner un container por acá, un row y un col 6. Y le vamos a clavar acá, le vamos a centrar esto. Justify. ¿Se acuerdan de gustar? No, volvió. Qué lindo. Qué lindo. MT5. Bueno. Y voy a meter un inputTypeNumber. No sé, bootstrap. Ay, mal, justo en el Cora. No importa. Después te mando un... Los CSS, CSS, todo eso. Lo sé hacer todo a mano. Todo lo que vos quieras lo puedo armar sin usarlo, pero no, bootstrap todavía no aprendí usarlo. No importa, no importa. Es una pavada. Estamos haciendo un grid. Estamos haciendo un grid y esto incorpora Flexbox adentro. O sea, tranca. A ver, ¿cómo se ve esto? Y vamos a hacer un botón, porque el evento de sumar, de restar, lo tenemos que tener. ¿Sí? Entonces, voy a venir acá, acá, y voy a poner un button de type button. Si me acuerdo la clase de memoria, porque sin esto no tendría trabajo. Pero ahí va. Ahí va. A ver. ¿Quién me dijo que haga zoom? Ahí va. Bueno. Acá voy a poner todos los botoncitos, ¿no? O sea, voy a meter un... Lo voy a englobar dentro de un... Voy a sacar. Ahí va. ¿Sí? Y ahora voy a hacer todo lo que es clases, le voy a poner un poco de margen después a esto. Voy a empezar a hacer los botones. ¿Qué me va a ayudar a hacer la calculadora? ¿Y cómo la vamos a hacer? Quiero encontrar a alguien en la audiencia, como en el circo, que te ayuden a resolver un truco. Con una tabla. ¿Cómo sería eso? ¿Vale? ¿Cómo sería con una tabla? Wait. A veces... Yo mientras sigo agregando estilos, ¿no? Para que les quede algo bonito, nada más. ¿Etiqueta table? No, yo decía... O sea, me quedaron mal los botones, ahora los arreglamos, pero no los quiero aburrir con los botones. Yo decidí hacer algo así, ¿no? O sea, poner primer muero acá, nueve, veinte, y acá elegir la operación y que me la muestre dentro de un alert por el momento. Pero en función de esto y en función de los números que tenemos acá arriba, que me determine el resultado. Esa era mi idea. Para que esto quede un poco lindo, vamos a hacer un call 6 también acá. Vamos a centrarlo, como veníamos haciendo. Justify Content Center. Esto ya tiene un margin. Una ventana de resultados. Sí, eso lo vamos a hacer después. Eso lo vamos a hacer después. Pero bueno, ahí nos quedó. Ahí va. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Qué dos cosas necesito para... Vuestra vez, genial. Vuestra vez, genial. Hacer una función. A ver, necesito dos cosas. Primero, necesito detectar qué operación teclea el ser humano. ¿Sí? Y otra cosa que necesito, me gusta un clic en el botón, perfecto. Y otra cosa que necesito es los resultados. Es decir, ¿Qué números puso? ¿Se entienden estas dos variables que manejo? Variable 1, los dos elementos, los dos números. Variable 2, la operación. Dos inputs. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Una función que reciba dos números y la operación. Me gusta. Me gusta. Tomo el válido de cada input. También me gusta. A ver, yo me quiero hacer similar a la vez pasada. Voy a hacer un const operación. Y esto me gustaría que reciba un OP. ¿Sí? Podemos hacer esto de varias formas, realmente. O sea, yo acá les quiero mostrar un concepto, no es nuevo, pero les quiero mostrar un concepto que yo les dije que no se usaba tanto y les mentí también. ¿Vieron que ustedes me dijeron che, if, else if, else, operadores ternarios, ¿usan switch? Me dijeron, me preguntaron, ¿se usa el switch? Yo les dije no. Y les mentí en la cara. Porque se usa, pero para ocasiones especiales, que hay algo dentro de React que se llama Redux. ¿Sí? Pero bueno, les quiero mostrar cómo es la estructura. ¿No? Les pregunto primero, ¿qué piensan que me va a llegar dentro de OP? ¿Qué me va a llegar? O sea, yo les voy a mandar un más, un menos, un por, un dividido, y este. Vamos a hacer potencia. ¿Alguna otra operación rancia que quieran hacer? Raíz cuadrada, módulo, raíz cuadrada. De raíz cuadrada le voy a hallar un SQRT. Tangente de qué? Hay dos números. Logaritmo. Logaritmo podemos hacer. Bueno, logaritmo. Ok. No importa. Uno es la base. Listo. Gracias, Víctor. Gracias. Porque este tenía que googlear la librería. Así que Víctor dijo basta acá, yo sería sincrónico. A ver, ¿cómo hacemos este switch? ¿Cómo hacemos este switch? Nosotros podríamos resolver esto de esta forma. If OP es igual a más, entonces tal cosa. El SIF OP es igual a lo que sea, entonces tal cosa. Y así con los N casos. El switch es un poquito más lindo. Y ustedes van a decir, ¿Cómo te acordás cómo usar switch? Ahora vamos a ir a la documentación para que lo vean, ¿no? Pero el switch básicamente evalúa una condición. En caso de, me gusta, me gusta, Víctor. En caso de, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Voy a evaluar OP. Voy a evaluar el dato que me llega, que va a ser un string. Me voy a encargar personalmente que es un string. Entonces, en caso de que OP, o sea, siempre que estamos en los case, en los casos, este switch, estoy evaluando el elemento principal, ¿no? El elemento que está entre paréntesis. Entonces, en caso de que OP sea un más, voy a hacer un número 1 más número 2. Ahora vamos a ver todos los problemas que tenemos que son muy divertidos. Clases, siempre como lo mismo. En caso de que sea menos, vamos a hacer número 1 menos número 2. le falta algo al switch, no hay duda, ¿sí? Y lo que tiene, al final de todo, es como un default, ¿no? Es, che, si lo que le llegó como parámetro, break, sí, ahora lo damos, chicos. No, no, tira. Sí, ya se va el break, ya se va el break. Ahora lo, en caso de que no haya llegado nada, no haya coincidido con nada de lo que está acá, vamos a poner un default. Y voy a poner un operación no permitida. ¿Sí? O sea, entendemos cómo se usa esto. Ahora vamos a lo que es el break y demás, no hay duda. Pero quiero que primero entiendan la lógica que vamos a seguir acá, ¿no? Es un menú, tal cual, es un menú. Case dividido, le vamos a poner número 1 dividido número 2. Ahí va. Default es lo mismo que break, no. O sea, default es, si no coincidió con ninguno de estos elementos, ¿sí? ejecuta esto por default. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá está buenísimo esto, es fácil, está divertido. Pero, ¿cómo hacemos para tener los números? es como un else, tal cual, es como un else, y estos son todos los if, el sif, con l. ¿Se entiende? Todos los case son if, el sif. El default es el else. Me gusta eso. Solo que más prolijo, queda más lindo. Bueno, y el tema de los números, ¿cómo los conseguimos? Value. Ok. Ok. A ver, ustedes me dicen que harían algo así. Dentro del botón, yo lo que tengo que hacer es llamar a mi función. ¿A qué función? A operación. ¿En qué caso? En caso que haya un clic en ese botón. ¿Se entiende la lógica, chicos? ¿Se entiende esto? Es importantísimo. Así que si no lo entienden, lo dicen. Bien. Sí, sí. Ok. ¿Podría hacer esto yo? ¿Podría poner todo con comillas simples? No es onclick, gracias. Maldito Angular que me lava el cerebro. No, no, onclick, chicos. Todo on al principio. Bueno, o sea, no podría hacerlo porque fíjense que estas comillas, lo que me están cerrando son estas comillas de apertura. Entonces, yo en general lo que hago es esta nomenclatura, no esta anotación. Comillas dobles para envolver el llamado a la función, típico de PHP, claro, tal cual. Y simples para pasar una información, un string como parámetro. ¿Lo podría haber hecho al revés? O sea, simples al principio y dobles adentro. Sí, es lo mismo. Lo importante es que no se pisen. O sea, por eso digo que lo importante es mantener un criterio dentro de las llamadas. Mientras respetes, pero con respeto. Entonces, ponemos un click y lo voy a poner acá, un click. Acá le voy a poner un menos. Esta es la vida del programador, ¿no? Ahí, haciendo calculadoras. ¿Sabes lo que dicen pagado en 300 años por esto? Y potencia, le vamos a pasar esto. Un click y vamos a pasar un... Bien. Uh, me descajetó todo el pretty, pero bueno, no importa. Ahora, ¿qué hacemos con los inputs? O sea, ¿cómo detectamos este número? Les voy a mostrar dos soluciones. La primera, que es la que les mostré antes, y la segunda, que es la que se usa. ¿Sí? Así que, ¿cómo lo harían? O sea, ¿qué lógica usarían para obtener el valor de los inputs? ¿Cómo se llama el componente? Prettier se llama. Prettier es un salvavidas. Prettier. Hacemos un disk. Bueno, o sea, yo podría hacer un handler input number, por ejemplo, que se dispare con el evento on input. ¿Sí? Y que como parámetro, como referencia, se pase a sí mismo. O sea, ya sabemos que podemos pasar el evento o directamente el input, que en este caso es más sencillo. Ahora vemos, Gastón, no pasa nada. Ahora te doy una mano. Acá podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué harían acá? Les pregunto a ustedes. Con el disk se pasa el input, con event se pasa un objeto, ¿sí? Que tiene target o lo que fuese. Set de las variables lo vamos a hacer. Pero a ver si me compran esto. Voy a hacer el mismo evento que dispare la misma función. ¿Qué opinan? ¿Va a andar? ¿No va a andar? ¿Por qué estoy llamando la misma función dos veces? ¿Estoy pasando información diferente a esta función cada vez que se llama? Es otro objeto. Eso es lo importante, ¿no? Que acá es como si le estuviese pasando este elemento con sus respectivos valores y acá le estoy pasando este elemento completamente distinto con sus respectivos valores. Es como hacer esto. ¿Sí? En una me está llegando un menos y en otra me está llegando un más. Acá lo que me está llegando es, si bien tiene la misma palabra reservada, me habla de un elemento o de otro. Para la función es completamente distinto. ¿Se entiende? ¿Debería esperar dos valores? No, 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 no. La función debería esperar uno solo. O sea, ¿Cómo le puse esta función? Estos nombres místicos que invento. A ver, HandlerIn. Miren. Entonces, voy a definir la función acá. Voy a definir que va a recibir E. Y miren lo que hago acá. Voy a hacer un console.log del E. Para que vean la diferencia. ¿Sí? Aprieto F5. Muy bueno. Const operación. ¿Dónde definí const operación? Operación. No. Vamos a comentar esta. El rey de los comentarios. Ahí va. F5. Voy a poner 1. Y 3. Buenísimo. A simple vista, este elemento es el mismo. ¿Sí? ¿En qué va a diferir? Ah, va a diferir en el value que tenga. A uno le puse 1, a uno le puse 3. Y si yo lo quiero hacer de otra forma, es decir, si yo quiero poner dentro de este index HTML, voy a poner ID número 1. Y ID número 2. ¿Sí? En una llamada me va a llegar toda la información de este input. O sea, le va a llegar como información esto de acá. Este es el número 1. Es su ID. Es único. Y cuando yo dispare este evento, o sea, cuando aprete una tecla sobre este input, le va a llegar a la función la propiedad ID que diga número 2. Mírenlo así. Mírenlo así un segundo. A ver si me compran. E.ID Actualizo esto. Uno. Ah, me llega número 1. Buenísimo. Seis. Me llega número 2. O sea, el ID me sirve como identificación del elemento. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa esto? Porque yo a la función le estoy mandando la información entera del input. Y si le pongo un name acá, name número 2, y acá name número 1, y es lo mismo. O sea, si yo accedo a E.name, también voy a tener exactamente el mismo efecto. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque el DIS hace referencia al elemento. Puedo acceder a cualquier elemento del input. Porque estoy trabajando con la estructura del DOM. ¿Sí? Y mediante una sintaxis de alto nivel, mediante una sintaxis de objetos. ¿Por qué de objetos? ¿Se acuerdan cómo eran los objetos? Yo tenía esto, const, OVJ, y ponía nombre, Franco, y ponía OVJ.nombre. ¿Se acuerdan qué pasaba? Me metía la propiedad nombre dentro de OVJ. Acá pasa lo mismo, me estoy metiendo a la propiedad name del input. Me estoy metiendo a la propiedad ID del input. ¿Y dónde está el input? Lo recibo como parámetro. Y si pasaba el evento, claro, si pasaba el evento directamente, o sea, si en vez de poner disponía event, tenía que poner e.target.id. ¿Se ve la diferencia? Para, alguien preguntó cómo pasó esto. ¿Dónde estaba? Sí, fui yo, me perdí, me tocaron el timbre. A ver, ¿en qué parte perdiste, Mariano? Estabas del otro lado asignando para pasar ahí y no habías explicado todavía lo de .id. Supongo que lo de .id será lo que vos le agregás al input, que es el indicador único que tiene para que pueda tomar algún valor. Tal cual, tal cual. Es eso mismo. De hecho, yo podría, a ver, imagínense que no tengo IDs. ¿Cómo lo harían? Y bueno, ahí sí tendría que hacer dos funciones distintas. Disparar acá handler input number one, handler input number two. Entonces, sé que la primera función hace referencia al primer input y la segunda hace referencia al segundo input. ¿Es una fría que hacer eso? Sí, porque voy a repetir código. Entonces, ¿cómo lo puedo solventar? Le doy identificador único a cada elemento y lo trabajo desde la misma función. Total, ya la función recibe la referencia del elemento que lo disparó. Este concepto es importantísimo. ¿Se entiende, chicos, eso? Y para sumar tres valores... Lo único que en el console.log le pasas .id para llamar a ese elemento, entonces. Claro, tal cual. Para sumar tres valores, sí, haces otro input más y usás la misma función. Le pones id número tres y usás la misma función, Víctor. Ahora lo hacemos, si quieren. Esto es de uno a n. El tema es, bueno, hay que agregar inputs. Eso es un poco la fiel. Pero a ver, ¿yo qué voy a hacer? Al igual que hice contador en un principio, voy a hacer un número uno. Esto valía al final. Número dos igual a cero. No me había salido eso, así que no voy a confiar. Let número dos. ¿Alguien que lo defina con let? ¿Alguien que sean globales que tengan este scope? Nunca confiar, siempre desconfiar. Sí. Y no solo eso, porque pensémoslo un segundo. ¿Qué pasa inicialmente? Siempre lo que tienen que pensar como programadores es, ¿Qué pasa en las condiciones iniciales y en las condiciones finales? ¿Cuánto vale? ¿Qué número hay acá? O sea, ¿Qué me va a tomar cuando yo tome este value? Cero su madre. None me va a tomar esto. Esto es vacío. Es undefined, de hecho. Y undefined es none. Por ejemplo, voy a poner parseInt de undefined me dira none. O sea, porque lo vean vacío no es que es cero. Entonces, piensen esto. ¿Qué va a pasar inicialmente? Esto le da, aparte, un poder de conocimiento del lenguaje más sólido, ¿no? O sea, ustedes ya saben que esto es none. Claro. Más fácil que eso todavía. Yo voy a poner lo siguiente. Le voy a poner un value a esto. Voy a hacer que arranque en cero. ¿Por qué es none? Porque no hay nada. Está vacío. De hecho, no es que es none. Es undefined. Y si yo sumo, por ejemplo, dos más undefined, me da none. Es undefined. Es undefined. El tema es que la suma de undefined me da none. ¿Entendido? Undefined más undefined, ¿cuánto me da? Esto nunca lo probé. Yo espero que me den none. None. Bien. Nos mantenemos en la coherencia. Gracias a Dios. Dentro de la coherencia, bueno, entonces, recargo la página. Cero, cero. Arrancamos perfecto. En el origen. ¿Qué hacemos ahora? O sea, vengo acá. ¿Cómo cargamos la información en cada número? ¿El value funciona como playholder? No. Son elementos distintos. El value es el número que arranca. Const número 1 y const número 2. Son let's acá. ¿Sí? Lo podría definir como const adentro. Es cierto. Sí. A ver, vamos a ver las dos formas. Miren. ¿Está bien que haga esto? A ver, se voy a poner si e.id es igual a número 1, entonces número 1 es igual a e.value. A ver qué onda esto para sí por las dudas. ¿Se entiende esto? A ver, vamos a repetirlo. Y si no, número 2 es igual a e.value. Si me imaginé, ahora lo ponemos. Vi tu cara, borbilla. Entonces, ¿qué corno hice? A ver, estamos de acuerdo que tengo un id para cada elemento. Número 1, número 2. Y son únicos. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Sé que una de las propiedades que me llegan, ¿sí? Como es un input, es id por una parte, por otra parte tengo e.value. ¿Sí? Son propiedades distintas. No me acuerdo de eso, ¿no? Son todos elementos del input. No inventé nada. Ahora, tengo dos opciones. O que me llegue el número 1 o que me llegue el número 2. Bueno, si e.id es igual al número 1, ¿qué significa? Que la persona escribió en la primer casilla. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar esa primer casilla, agarrar esa variable que inicialmente está en cero, y cargarla con el valor que me llega del input que escribió la persona. Si no es número 1, tengo otra opción, número 2. No hay más opciones acá, en este caso. Es número 2. Y si es número 2, ¿qué significa? Ah, que la variable número 2 la voy a rellenar, la voy a pasar entero por las deudas, y la voy a rellenar con el valor que escribió la persona. Y si tenés varios, tenemos un switch. En realidad se hace de otra forma. Ahora les voy a explicar. Pero bueno, inicialmente quiero que entiendan la lógica de esto. Fíjense que disparamos funciones con eventos. A esas funciones me pueden llegar un disk o un evento en sí mismo. Si me llega un disk, ¿qué hago? Bueno, puedo acceder directamente a las propiedades de los inputs. ¿Sí? A id, a value, a lo que fuese. ¿Se entiende? Perdón, ¿recién lo que le modificaste fue el value o el id? Porque me perdí en la parte de... A ver, ¿acá barra? Sí. ¿Por qué le pusiste value 0? ¿Supones que la persona cuando lo escribe lo pisa? Claro, o sea, yo tomo por... Imaginate que hace esto la persona y pone acá 3. ¿No? Si acá no tiene nada, si ahí no tiene nada, es hacer undefined más 3. Ya entendí, lo pusiste como default. Lo puse como un salvavidas. ¿Cuánto dura se te da la variable? ¿What? O sea, hasta que recargue la página. No sé si esa es la pregunta, Mauricio. Sí, o sea, pensá que todas las variables que está definiendo son locales a... Es una foto. Pensá que este rendimiento es un mapa en la memoria. Cuando yo cargo la página, ahí se setea todo lo que son las pilas de memoria. Entonces, las variables viven mientras la página esté ahí. Si vos refrescás la página, la información se resetea. ¿Se entiende eso? Lo mismo para todo. Y acá viene el famoso garbage collector. ¿No? O sea, en algún momento la información es limpia igual. ¿Labura por formularios? ¿A qué te referís? Fran, nada, yo ahí seteo porque tengo una calculadora, pero tengo otra cosa. Paso un botón, otra ventana, ¿me queda seteada esa variable? O sea, ¿cuánto...? ¿Si abrís otra ventana distinta? Sí, o un modal, o sea, mientras esté, a ver, estoy usando el index.js. Sí. A ver, si vos lo abriste en un modal, pertenece a la misma página. O sea, si vienes otro objeto, no es documento, es window, es la misma página. Si vos querés irte a otra pestaña, ahí tenés que usar el concepto de storage, o de cookies, como dice acá Santi. ¿No? ¿El value ingresado es un value por default? Sí, 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 ahora lo vemos igual. Bueno, fíjense lo siguiente, cuando yo disparo una operación, voy a hacer un alert que diga número uno más número dos. A ver si funciona esto. Los objetos laburas con referencia... Con referencia al heap, igual que en Java. A ver, en general, dentro de lo que son funcionales, todavía no lo expliqué, pero tenés valores, o sea, parámetros que se usan por valor, como son los strings, los boolean, los numbers, y parámetros que se usan por referencia, como son los arrays y los objetos. ¿Cuándo se dispara la operación? Me encanta que me hagan preguntas. Ay, qué divertido. Cuando apriete un botón. O sea, esto arranca así. Pero actualízate, maldita sea. Voy a poner dos, voy a poner cuatro. Ejecuto esto. Sabe sumar. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Inicialmente lo que pasa es esto. Escribo. Se dispara el evento. ¿Qué evento se dispara? Handler Input Number. ¿Qué hace esto? Rellena con número uno y setea esa variable. Podemos hacer un reset. Se llena esa variable. Si yo aprieto este botoncito de más que tengo acá, ¿qué va a hacer el programa? Ah, bueno. Va a entrar por acá a partir del evento click que lo está detectando. Dispara la función operación y le pasa un parámetro más. Al toque roque. A ver. Entonces, viene acá. Hace un switch. Y pregunta, che, si es más, entra y dispara esta función. Y básicamente estos son los número uno y número dos que tengo definidos que previamente se dispararon arriba. ¿Qué pasa si actualizo y pongo cero, cero? Y cero. Miren qué pasaría si no le ponía el value. ¿No? Para que lo vean, que ustedes me preguntaban. Que desconfiaban de mí. F5. No sé qué pasó. Ahí me dice Nan. Las inicializaste en cero, Fran. Ah, miren qué zapallo, ¿no? Acá. Claro, lo metí en cero acá. Me van a ganar. Gracias. Más. Ja. Nan. ¿Sí? O sea, es importante inicializar en cero. Si siguieron lenguajes como C, Python, C++, Java. Vieron que en general todo lo inicializan en algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no confían en la memoria. La memoria del navegador, la memoria RAM, que haya cosas guardadas. Entonces siempre inicializar es una buena práctica. Claro. A ver, pará. Tienes que hacer un alert por cada operación. Digamos que primero setean los números y luego hace la operación. Primero seteo los números y después hago la operación. Perfecto. Pero si es on key, vos podés poner 22 y te toma el último 2. Si es on key, si vos ponés 22, te toma el último 2. Si es on key app, por ejemplo. On key preso. No, pregunto. Creo que habla del event. Claro. Como es un evento, on key, se ejecuta cada vez que vos tocas la tecla, o no. Sí. Sí, 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 no hay duda. A ver, mírenlo, de hecho. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Input. Vamos a meterlo acá, así fuera de contexto. Y vamos a poner handler test. Quiere pasarle el event acá, no el this. Por ejemplo. Ahí va. Tenemos, y vamos a ponerle on, vamos a dejarlo on input también. On input. A ver qué pasa. Entonces, disparamos test acá. Vamos a poner una función, function test. Voy a pasar el event acá. console.log e.target.value Recuerden que cuando le paso el evento, es distinto. Tengo que primero acceder al target. Entonces, acá te form control. Uno, dos. Fíjate que lo acumula. ¿Se ve? O sea, se acumula el valor. ¿Se entiende? O sea, el value del input es todo esto. Bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, la voy a cagar. Y miren por qué digo eso. Dentro de este case, resta. Voy a decir, ah, tuturú, yo venía por el bosque muy contento. Voy a poner, voy a rellenar todos los números. Voy a apretar F5. Acá, vengo, entrego el producto final a un cliente. Sin testear, sin nada. Voy a poner uno, tres. El cliente lo prueba, dice cuatro. Cuatro. Esa, pum. Menos dos. Qué onda. O sea, acá también me restó esto. Y esto es lo que me decían, me jodían los chicos, que ponga break. No es que dé el break que recreo, sino que cada switch tenemos que cortar la instrucción. Porque esto es lineal. ¿Se entiende? Ejecutó esto, y sigue derecho. Después ejecuta este. Si le sigo poniendo más cosas, va a ejecutar todo en cascada. Esto, ¿no? Entonces, es importante, a cada instrucción del case, poner un break. ¿Se entiende esto, chicos? Si alguna vez usan el switch para algo, tengan en cuenta eso. Problema de la división, siempre, el mat error, el famoso dividido cero, no es posible, es una indeterminación, bla, el default del alert, que diga no se puede realizar operación. Sí, señor. Alert, operación no permitida. ¿Se puede ir por cero? Miren cómo los miro, ¿eh? No, no se puede ir por cero. Bueno, no, 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 tenemos que salvar un límite y no es el fin del curso, sino va a bajar completamente la cantidad de gente que hay. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, o sea, si número dos es equivalente a cero, entonces, vamos a poner así más fácil, si es distinto de cero, entonces, voy a ejecutar esta instrucción. Y si no, voy a poner un, no, puedo de, más cero. ¿Puedo tirar un ternario dentro de un alert? Ya no hay límites. Sí, se puede, ¿sí? O sea, primero se evalúa la instrucción y después lo que hago, lo que hace es parte verdadera, parte falsa. ¿Sí? ¿Podrían haber hecho esto? Acá, if, ya puedo meter un if a entrar en un case, sí, no hay drama, es un bloque más, ¿no? If número dos, distinto, de cero, entonces, vamos a hacer un let mensaje igual inicialmente vacío, y voy a poner mensaje igual a número uno sobre número dos, y si no, voy a poner matter. ¿En qué momento el JTS se lo está pisando? A ver, ¿cómo? De nuevo, no, que no, hablen chicos, es exactamente lo mismo, sí, me parece más prolijo, como la primera parte, pero sepan que pueden poner condicionales dentro de, de un switch case, ¿no? No, ahí Franco, ahí se me escucha. Sí, perfecto, Víctor, habla, habla. ¿Viste que vos en un momento ponés value cero, ¿verdad? En el HTML, ¿no? Hay un value cero, y cuando vos pasás el valor, digamos, al input, ahí lo está pisando ese value, digamos, eso es lo que preguntaba. Sí, 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 lo pisa, lo pisa, sin duda, o sea, va a tomar todo lo que tenga el formulario, el input, perdón. Claro, y si vos ponés un value cero, digamos, al margen de que está por default, es como para que no esté el campo vacío, digamos. Es para que sea más bonito, tal cual, tal cual. Es como cuando vos prendés la calcua y ahí en el, ¿en qué momento está expuesto eso en lo que es en el archivo JS? ¿Él es? Sí, no, no es JS, digamos, es que lo pise. Acá arriba, mirá. Ahí va, ahí están definidos en cero todos los elementos. Bien, buenísimo. Era eso, bien. Sí, sí, ahora sí. Ok. Bueno, todo esto es muy lindo. ¿Les gustó la mini calculadora que hicimos acá? A ver, 8 y 20, vamos a ver, por, números not defined, muy bueno. Muy bueno, sí, yo me dedico a esto, por suerte, justo elegí el que no tenía el número 2. Qué mala suerte, che. 8 por 20, 160, muy bueno. Operación no permitida, bueno, faltó todos los breaks, ¿no? Estamos cortos. Sí, sí. Todos los elementos tienen break, el último no es necesario, ¿no? Porque el último ya cortó la serie de instrucciones. Muy chica Calcú. ¿Qué le quieren agregar? A ver. Fran, en vez de poner el 0 en el value, que hay veces, lo incómodo, lo incómodo es tener que andar borrando el 0, porque... No, sí, para mostrarlo, pero podrías hacerlo por atrás, digamos. Que lo valide, que si te entrega, si te entrega un undefined, que lo asigne como 0 directamente. Sí. A ver, ¿cómo lo harían eso? O sea, yo podría hacer esto acá, ¿no? Si, número 1, parsing value, o sea, y si esto me devuelve un... Pasa que el parsing, bueno, no voy a confiar en que son números, ¿no? Entonces, si me llevo un undefined, le pongo un 0 acá. Ya puedo usar el operador or acá, ¿no? Recuerden que esto salta por undefined. Si ya tengo un input type number dentro de lo que es el front, ¿sí? O sea, se supone que son inputs, son números, entonces lo que podría hacer es, si me llevo un undefined, si es punto value, es undefined, entonces sale por el or y lo setea en 0. Es una función... Sí, está definido dentro del led, pero es lo que me dijo el compañero, ¿no? O sea, si quieren asegurar. O sea, ya está definido arriba, recuerden. Sí, pero ¿cómo lo haría en ese caso si no estuviese definido arriba? De esta forma. ¿Sí? ¿Tenés una función isnumber, Frank? O algo así. Sí, sí, obvio. Miren, lo voy a dejar como estaba. Dentro de la librería, o sea, piensen que, si ustedes hacen type of de, por ejemplo, es lo que me preguntaba Víctor el otro día encima, type of de 1, esto me da number. Ahora, ¿ustedes tienen un number minúscula? ¿O tienen un number mayúscula? Es la diferencia que me pregunto, che, ¿por qué esta F arranca con mayúscula? Porque es una función. Entonces, esta función tiene como propiedad is number, o is none, o is finite, o is integer, incluso. Si le mando 2, esto me vuelve true. Esa es la diferencia entre la mayúscula y minúscula. La mayúscula hace referencia a una clase, o a una función, si quieren, y la minúscula hace referencia a un tipo. ¿Se entiende? Hoy están con las preguntas interesantes, me gusta. A ver, les voy a redoblar la apuesta. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna duda con esto? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la calcu? Al toque. No me refiero a mayúscula. Ahí va. Voy a la parte de registro, voy a la parte de registro, voy a hacer un nuevo archivo, un nuevo file, para que vean un par de cosas más interesantes que tiene esta primera parte. Voy a hacer un HTML. Voy a hacer un pequeño simulacro de registro. Ya saben que me encantan estas estructuras. Call 6. Vamos a hacerla bien de una. O sea, le voy a agregar la clase JustifyContentCenter acá. Al container le vamos a agregar un margin top 5. A este call 6, adentro, le vamos a meter un form group. Y ese form group, adentro, va a tener un input con la clase formControl. Y pasa que hago formularios todos los días. O con material, o con React Bootstrap, así que si no me lo acuerdo, me mata. Me despide mi socio. Entonces, esto lo voy a dejar por 4. ¡Zah! Al toque. Bueno. Inputs. Inputs everywhere. ¿Qué le voy a pedir al usuario? Le voy a pedir. A ver, ¿qué le pedimos? ¿Quién me ayuda? ¿Quieren que lo copien ahí y se lo paso? 4x4. Emmet Rules. Ahí va. ¿Qué le pedimos al usuario? Nombre. Cuatro cosas. Nombre. Apellido. Contraseña le quiero pedir. Esa, háganme, denme el capricho de contraseña. Nombre. Nombre. Apellido. E-mail y password. Cuatro cosas. Sí. Me va, me va, me va. Y repetir la password y aliarla, por favor. Estábamos con pretensiones. Y bueno, ¿cómo hacer eso? Lo pueden hacer de tarea también. ¿Quién es que les haga, ¿vieron el ojito que lo apretás y se ve el password? ¿Quieren que hagamos eso? Dale. Bueno, está bien. Hacemos eso. Ya que estamos, a ver, tengo que pensar un segundo, ¿eh? Sí, dale, lo hacemos. Ya puedo. Entonces, te voy a pedir un placeholder con nombre. Acá un type password con un placeholder que sea... Yo oculto cosas así en mi cabeza. Un placeholder... Ay, la puta madre. Un placeholder, el famoso destaco, overflow, foo, arroba, example. example.com ¿Y qué más era? El apellido era, ¿no? ¿No hay un tipo mail, no? Ah, el mail era. Ah, sí, tipo email. Y algo más, apellido. Me faltan más. El apellido al final. Muy bueno. Pedíle el teléfono. Falrando la descendencia. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí va. Bien. Quedó así. Ya sé que me faltan los labels, no se vengan a poner exquisitos. Bárbara. Así que, queda ahí. Queda ahí. Ahora. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle el botón. Y les propongo una cosa más. Una vez que apriete el botón de registrarse, vamos a crear un JSON con todos los datos de registro. Porque así se envían las cosas al servidor. Así que, completito, completito. Bueno. A ver. Quiero poner acá. Quedó hermoso. Qué hermoso. Quiero poner acá, en el password, voy a poner un botoncito, que después lo vamos a transformar en un ojo. Y que sea un botón, typebutton, que sea una M. ¿Cómo se ve esto? Así. Buenísimo. A ver. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo lo que necesito, inicialmente, son los datos de esta persona. ¿No? Los datos de... Inicialmente, vamos a empezar con la password. O sea, inicialmente necesito agarrar la información de esa password, y en ese momento transformar ese input, typepassword, a un input, typetext. Sí, de falta el form. Sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que quiero hacer? O sea, agarrar esa información, y convertir ese input en un password o un texto. ¿Ok? Parece, suena sencillo. Es sencillo. Faltan los require, faltan los labels, chicos, faltan un montón de cosas. Esto es Javascript. Bueno. A ver. Voy a hacer una función que sea showpassword. Y si les dijera que no necesito ahora pasar el evento como referencia, ni el this, ni nada de eso, si les dijera que desde cualquier elemento del DOM puedo acceder a cualquier elemento. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? O sea, mi interés es el siguiente. Yo quiero, cuando aprieto el botón, cuando aprieto este botón, cambiar este elemento. Bien. O sea, cuando aprieto este botón, yo lo que quiero es cambiar el estado de cualquier elemento de acá. Document.magia. Entonces, fíjense que acá no necesito que se dispare con un change, con un input, con nada de eso. Vibrando mucho. Lo que necesito, ¿sí? Es acceder a cualquier nodo. ¿Sí? Cada uno de estos forma un nodo dentro de lo que es el DOM, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un onClick acá, y voy a disparar la función showPassword. ¿Le voy a pasar algo? No, no voy a pasar nada. Porque desde un botón yo puedo acceder a un input. No necesito pasar el this como referencia, en este caso. ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Ah, bueno, ahora sí necesito tener identificado a los elementos. ¿Se entiende? Necesito tener, porque hay un montón de inputs. ¿Cómo sea cuál quiero acceder? Ah, bueno, hay varias formas. La más sencilla es por ID. ¿Por qué? Porque el ID me provee un mecanismo de identificación única del nodo. ¿Sí? Del elemento HTML. Entonces, ¿a qué le voy a poner? El ID era para JavaScript, el name era para el servidor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Entonces, ya lo tengo identificado, al toque. Y si yo un password ahora cuando, vamos a ver si funciona. Ahí. ¿Qué tengo que hacer para que ande? Tengo que importar el script. ¿Está importado? Sí. Bueno, F5. Ah, hi. Anda. Ahora, me voy a parar acá, me voy a parar dentro de la función que se dispara, y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner const element, para que lo vean. Voy a poner document, hay que poner el ID, sí. Sí, document es el que tiene toda la referencia del document object model. O sea, a partir desde document, de hecho, sin ir más lejos, chicos, vengan acá, document, punto. ¿Sí? Van a ver todas las funciones que tienen acá definidas. ¿No? Entonces, voy a entrar a document. ¿A qué elemento me interesa acceder y cómo? Ah, me interesa acceder a este elemento. ¿Y está identificado? Sí, por ID. Entonces, tengo un método, ¿Sí? Se llama getElementById. Tiene sentido. Me estoy entrando un elemento por el ID, al toque. ¿Por qué puedo tener esta sintaxis mística? Porque document es un objeto. Y al igual que yo lo hacía en un JSON que me metía objeto.propiedad, objeto.función, acá pasa lo mismo. El objeto document, que ¿cuándo se crea? Cuando se carga la página. Cuando se carga la página se carga el objeto document, el objeto window. ¿Sí? Miren esto. ¿Vieron ese que nosotros ponemos alert? En realidad sale del objeto window. ¿Sí? Alert simplemente es una sintaxis de alto nivel. Pero, en realidad es window.alert. ¿Sí? Si quiero, por ejemplo, hacer un window. ¿Cuál va? Uy, se me dejó el volumen. ¿Sí? Pero, todo lo que son anclas también. ¿Cómo funcionan? A través de lo que es el objeto location. No, location.hrf. Entra a cualquier lugar. Entra a la ruta relativa. Pero fíjense que las anclas funcionan por Javascript. ¿Sí? Entonces, document, que te le den by ID. ¿Cómo lo identifico? Por el ID. ¿Qué ID le puse? Password. Después lo vamos a ver. O sea, quedan varios para ver. Queda para ver by class name, backtie name, query selector. Sí, 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 quedan varios. O sea, básicamente son vectores. Esto nos devuelve un objeto único, lo demás nos pueden devolver vectores. ¿Sí? Después lo vamos. Pueblemos. console.log.element. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? F5.i. Uf, nos devolvió lo mismo que el this. Que el this. Queda claro esto, no nos devolvió un target. Nos devolvió el this. ¿Sí? Accedió al elemento por ID. ¿Ok? O sea, significa que puedo acceder a todo acá. Ya está. O sea, de hecho, una sintaxis súper aclamada por la people, el de structuring, lo vamos a ver después. ¿No? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar a todo. Bueno, ¿Qué voy a hacer? Y bueno, dentro de ese elemento, asd, asd, tengo lo que es la propiedad value, como tenía antes. Entonces, si yo accedo, por ejemplo, a console.log.element.value, tengo exactamente lo mismo que antes. No necesito pasarle la referencia ni del evento ni del this. ¿Se ve esto? O sea, desde cualquier punto puedo acceder a cualquier punto. Esa es la clave. ¿Se entiende esto? El DOM es súper accesible. No te creo que escribiste asd. Ah, me están probando, ¿no? Entonces, si yo les hago un element.type igual text, al toque. ¿Sí? ¿Qué estoy cambiando? A ver, en definitiva, ¿por qué cambió esto? Bueno, porque como referencia me llega el elemento entero. ¿Y el elemento qué tiene? ¿Y un elemento tiene atributos? ¿Qué atributo? Tiene el type. ¿Qué significa? Que yo puedo cambiar todo lo que quiera el elemento. O sea, puedo hacer element. ¿Qué es element? Ah, bueno, es la referencia al input. Buenísimo. ¿Y qué es type? Es una propiedad de ese objeto. Y si yo lo cambio a text, ahora lo que estoy haciendo es pisar esa propiedad. Es como hacer esto, ¿no? const obj ¿No? Es el único que se ha ido a escribir, chaval. Nombre franco. Si yo hago obj punto nombre igual nuevo nombre, estoy pisando esa propiedad. Y acá pasa lo mismo. No importa si es un input, si es un objeto literal o lo que sea. ¿Sí? Yo puedo pisar estos elementos. ¿Qué otra sintaxis tengo? Está. Es lo mismo. La sintaxis de punto o la sintaxis de corchetes. ¿Se ve esto, chicos? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy hablando el mismo idioma. Estamos todos bien, ¿no? Bracket y dot notation. Sí, sí, sí. ¿El otro día quién fue que tiró? Ah, no me acordaba la palabra. No, ya me olvidé. Esta es mi capacidad de retención. Entonces. Anda más lento. ¿Cómo anda más lento? A ver. A ver. Ah, yo voy más lento. Ah. ¿En qué parte? A ver. A ver, Aníbal. ¿Qué parte te quedaste? Yo dije, se le quedó la página atrás. No, no. Sí, entendí. Por ahí el tema de document.g de eso más o menos. Pero le caché a último momento. Vamos a hacer miles de ejemplos igual, ¿eh? O sea, lo que quiero que entiendan es que hay puntos de lo que es nuestra página. Ahí te contesto, Nico, ¿eh? Con el list también haces una referencia de un objeto o una copia del mismo. Bueno, se pasan por referencia. Es una copia. Sí, buena pregunta. Es una copia. A ver. Quiero que entiendan lo siguiente. Con el DOM, ¿sí? O sea, podemos desde cualquier elemento, o sea, o con cualquier evento, si se quiere, o con cualquier evento, esto quiero que se lo graben, podemos acceder a cualquier punto, de ahora en más, nodo, ¿sí? Cada elemento HTML es un nodo, si se quiere, no es un punto. Del DOM. ¿Sí? ¿De qué? Del documento, en definitiva. Entonces, yo con el this, si lo pasaba como referencia, como hicimos acá, estaba limitado. porque solamente podía acceder a la información del evento que se disparaba. ¿Sí? ¿Por qué no soluciona la vida esto? Claro, tal cual. ¿Por qué no soluciona la vida esto? Porque yo ahora quiero acceder a un elemento, a un nodo, a partir de otro distinto. ¿Por qué? Porque quiero extraer los valores. Yo a la hora que el sol me pega en la jeta. Quiero extraer los valores. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya vemos que el this no sirve. O sea, para este contexto el this no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que document tiene la información de toda la página. ¿Sí? De todo este DOM que nosotros tenemos. Y sabemos que dentro de document podemos acceder a cualquier elemento. ¿Cómo podemos acceder a un elemento? Por ID, en este caso. ¿Qué usamos? Usamos un método que es getElementById. ¿Qué recibe como parámetro? Esto es una función. ¿Qué recibe como parámetro? El ID del elemento al que queremos acceder. Entonces, lo que nos retorna esto en definitiva es simula el this del elemento con ID password. ¿Se entiende a nivel del concepto? O sea, yo me puedo meter a cualquier elemento. Vamos a darle un vamos a poner un name. Document. GetElementById nombre. Imagínense que ahora tengo nombre. Me quiero meter acá adentro. ID nombre. Voy mal a la aplicación, ¿no? ID nombre.type igual password. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, ASD acá, ASD acá. Pumba. Me lo cambió. Malísima la aplicación, ¿no? Pero fíjense que me puedo meter a cualquier elemento. ¿Qué hice acá? Me metí en nombre, escribí, hola, me llamo Fran. Y acá puse, hola, me llamo Fran. Esto lo que voy a hacer es, se mete en el primero y lo cambia de tipo text a tipo password. O sea, en el primero me cambia el nombre. Y en el segundo me lo cambia de tipo password a tipo text. También invierte el orden. Con el punto type de element te da texto al input. Claro. Sí, sí, sí. Tal cual. Fíjense las notaciones que tengo. O sea, yo lo que puedo hacer primero es meterme al elemento, o sea, obtener la referencia, y después modificar sus propiedades. Por ejemplo. O después acceder a su value. Me da igual. Pero primero obtengo la referencia y después hago operaciones. Otra sintaxis distinta que tengo es hago todo dentro de la misma línea. O sea, si solamente le quiero cambiar el tipo, me meto dentro del elemento y le cambio el tipo. Ya está. ¿Se entiende esto? Lo puedo concatenar, que se llama chaining, encadena, encadenar a todos los eventos, o directamente obtengo la referencia y después lo cambio. ¿Se entiende chicos eso? ¿Estamos bien? Queda claro. Aníbal, Víctor, ahí que estaban preguntando. Barbie. Sí, prefiero obtener la referencia. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Al principio esto es más sencillo. Sí. Bueno, buenísimo. O sea, venimos bien. Esto lo voy a sacar porque la verdad no tiene sentido y lo voy a dejar de esta forma. Sí, fíjense que esto ya está funcionando. O sea, voy a poner una password cualquiera y esto está funcionando. Ahora, ¿qué sería lo esperado? Tocar y que vuelva a la normalidad, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? La quiero tocar ahí de nuevo y que vuelva. Un condicional, un if. Dale, a ver, ¿cómo sería? F5. Te borraba todo. Un reset. A ver, yo podría hacer esto si element.type es igual a text, entonces element.type es igual a password. Podría hacer eso, ¿no? O sea, el famoso toggle y si no, element.type igual a text. Fíjense que juego un poco con las cosas, ¿no? Si me llega un text, o sea, si el estado actual, el type actual es text, lo paso a password. Y si no, lo paso a text. El famoso toggle, ahí se ve, tuki, 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 tuki. ¿Se entiende la idea? Queda cheto, falta el ojo nada más, ¿no? Pero para que vean que es una boludez esto, no es algo complejo de hacer. Tiene algo copado, te aumenta la experiencia de usuario, pero es algo sencillo, dentro de todo. Entonces, ¿qué más nos queda por hacer? Bueno, vamos a practicar un poquito más. Ahora vamos con el ojo. Quiero tocar registrarme y que me cree un objeto con toda la información. Nombre, apellido, password, email. Y cuando apretabas el ojo y te lo mostraba por consola, ¿cómo te lo mostraba por consola? Ah, que acá lo que tenía era un console.log de element.value. Les pregunto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para completar nombre, apellido, password, mail, y tener un objeto? Ese objeto después lo vamos a enviar al servidor. ¿Pero cómo hago eso? Tengo que obtener todos los values y meterlo en un array de objetos. A ver, pensemos un segundo. ¿Vale la pena que es un array, si es un registro, si es un elemento único, o es un objeto simple? O sea, no habría que crearlo desde cero, sino rellenar un objeto que le faltan los valores en los atributos. A ver, yo podría definir esto entonces. Cons, usuario. Inicialmente un objeto vacío. Podríamos definir un objeto vacío. ¿Sí? Sumar los values. Ok. Entonces, dentro de ese password, miren lo que voy a hacer. O sea, tenemos este elemento. Vamos a cerrar esto. Tenemos este botón. Estamos de acuerdo que es el botón el que nos dispara la acción. ¿No? De enviar la información. Entonces, con click, cuando se apriete este botón, voy a disparar la función register. ¿Esta función la tengo creada dentro de lo que es el Javascript? No. La tengo que crear. Es mía la función. Bueno. Vengo acá. Cons register. ¿Es necesario ahora acceder al disk de cada elemento teniendo en cuenta este nuevo concepto de que me puedo meter en cualquier parte? No. Tal cual. Entonces, con el id, claro. O sea, lo que me toca asegurar es que cada elemento tenga un id. Vamos a decir que esto tenga un id por ahora, ¿no? Tengo un id email, esto tengo un id password, esto tengo un id nombre, me falta alguno acá. Y este tengo un id apellido. O sea, lo que me toca asegurar es eso. Cada elemento tiene su id. ¿Sí? ¿Qué hacemos en register entonces? ¿Cuándo se dispara? ¿Cómo almacenamos todo eso? La 1, ¿eh? Cuando apretás el botón del botón. El botón. Hinchadala. Hinchadala. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Voy a poner nombre y ¿cómo accedemos? A ver, apreté el botón ese, miren, se lo voy a borrar para que ni lo vean. Lancé. Ponele getElementById. Gracias, caro, por tu paciencia. GetElementById. Accedemos a nombre. A ver, en este caso no es necesario tener la referencia. O sea, puedo acceder al value directamente. ¿No? Cons, apellido, document, getElementById, apellido, punto value. Y podría copiar y pegar todo, ¿no? Así. Email, email, password, hacer uno por uno. Qué dolor. Sí, ni hablar. Hay otra cosa para hacerlo. Obviamente, ¿no? ¿Default vacío, Fran, el nombre y el apellido, por las dudas? ¿Un default vacío? ¿Dónde estás? Ah, acá. No funciona nada. Sí, es lo más importante del mail, el password. ¿Vacío? ¿Me gusta? En realidad no te tendría ni que dejar, ¿no? Pero bueno, no importa. No, pero no pusiste nada. Nos percatamos de esto. Ahí va. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Quiero asignar a este objeto que tengo definido arriba toda esta información nueva. Acá les voy a tirar un push, rebardero. El push, recuerden que me crea un array. En este caso necesito un objeto plano. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Usuario, punto nombre, nombre. Acá me van a putear más de uno y ahora vamos a encontrar otra solución. Usuario, que es el objeto principal, ¿no? Usuario es el objeto vacío. ¿Qué estoy haciendo? Dot notation. Apellido, apellido, apellido. Ya escribí cuatro veces, no quiero escribir cuatro más. Perdónenme, un embole. Entonces, vamos a ver si es un embole. Vamos a usar object assign, que nos va a solucionar un par de estos casos. ¿Qué tiene como primero el target? ¿A dónde voy a querer cargar? ¿A usuario? Objeto de arriba. ¿Y qué le voy a querer cargar? Un objeto. ¿Con qué elementos? Nombre, puntos, nombre. Apellido, dos puntos, apellido. Email, dos puntos, email. Password, dos puntos, password. ¿Alguien dice un embole? Seguimos sacando cosas, ¿eh? No, no, está bien ahí. Seguimos sacando, no me importa, seguimos sacando cosas. Cuando, no, mentira, cuando la propiedad y el valor, es decir, nombre, dos puntos, nombre, coinciden dentro de Javascript, no es necesario poner nombre, dos puntos, nombre. Poniendo nombre, coma, apellido, coma, email, coma, password, y si lo escribo bien sería el doble de bueno, ¿sí? Directamente toma como propiedad el nombre de la variable y como valor el valor que tiene la variable. Más cheto, ¿no? Entonces, ahí se resumió bastante. O sea, voy a poner usuario. Para que vean que es lo mismo, ¿no? O sea, F5. Voy a poner, a ver a quién tengo a mano. Password, 2, 3, 4. Bien. Y, está funcionando. Lo que hicimos fue generar un objeto, ¿sí? Con todas las propiedades que estaban definidas. Y con los valores que puse dentro del input. ¿Qué nos queda? Mandarlo al servidor. ¡Sah! Con post. Y si yo hacía esto, o sea, para que vean que no les miento, lo voy a hacer en un caso, nada más. F5. F4. Exactamente igual. ¿Sí? Propiedad y valor es lo mismo. Falta el ojo. Ahora lo ponemos. ¿No sería lo mismo? ¿No se puede poner tipo la propiedad, nombre, y adentro el get element by id, etcétera? Sí, también. Te va a quedar un choclazoide acá. A ver. Pasa que acá sí tenés que poner nombre, dos puntos, y el get element by id. Ojo con eso. Pero sí, podrían hacerlo de esta forma. No hay ningún problema. ¿Qué me faltaría? Ah, encima lo quiero minusculear. Lowercase. Minusculear, nuevo verbo, ¿eh? Atentis. 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 ¿Para qué era ahí las comillas en el OR? Este, en caso de que no ponga nada el individuo que no me tire undefined. Acá, por ejemplo. O sea, si tuvieras un require, ¿no necesitarías poner eso? No necesito eso. Bien. En vez de esto, ahí directamente me pone las comillas. ¿Sí? Pero el require, chicos, recuerden que es un es un boolean acá místico. O sea, lo sacamos y ya está. O sea, no me tiene que explotar el server, ¿no? Pero bueno, ¿se entiende esto? O sea, queda claro este circuito que metimos acá. Y ustedes me dijeron que embole. O sea, me retaron acá. Me retaron. A ver, ¿cómo lo harían más sencillo decir que si yo agrego mañana 10 elementos más, no tengo que agregar 10 cosas más? ¿El tool orgue? No, claro, no, 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 muy bien. Bien dicho, bicho. Ahí va. Por las dudas. Ya le cambiamos todo el password y le cagamos la bien. Ahí va. ¿Qué hacemos si tenemos más propiedades de estas? Ustedes dijeron que embole, así que ustedes se la van a bancar. Query selector, todavía no, todavía no. ¿Qué más dan? A ver. By class name, podría ser una opción. Podría ser una opción. Contratamos un train para que lo cargue uno por uno. No. Tira un centro. A ver, estoy pensando en una, que es como maneja React algunas cosas, que son, IDs. Un array de IDs. Nombre, apellido, email, paco. Dale, a ver, ¿cómo seguimos? Un array de IDs. Un for, a ver, bueno, podría, podría ser una opción. ¿Qué harían? Se lo voy a dejar de tarea, ¿saben? A ver, antes de que se lo deje de tarea. Recuerden, ¿sí? Que acá lo que pueden hacer es iterar ese elemento, y acá poner la variable. ¿Sí? O sea, imagínense que están en un for of, id of IDs, y dentro de este elemento, ustedes pueden cambiar el ID acá. ¿Se entiende? Sí, le están rojando mucho, pero se lo deje de tarea para que lo piensen. ¿Sí? Bueno. Dudas, hasta el momento, consultas, a ver, este nombre, ¿por qué no se...? Ah, acá, miren, esto lo voy a dejar acá, para que vean eso ahí. Y apellido, ¿por qué me tiré de error apellido? ¿Alguien lo ve? Tu lowercase, apellido. O te falta la coma en el nombre. La coma, acá, que hubo. Ahí va, bien. Bien. Bien, ¿algo más que quieran consultar? Estamos bien por el momento.